Te cantamos caen orgullosos porque amas a la libertad Porque eres ejemplo de lucha y fontana de felicidad Bracamoros, tus bravos mayores, te enseñaron lo que era la unión Y el hispano Diego Palomino, un don roso tu gran población Y el 21, un 4 de junio, resolviste a España dejar Anexarte al Perú libremente y con este una patria formar Anexarte al Perú libremente y con este una patria formar Te cantamos caen orgullosos porque amas a la libertad Porque eres ejemplo de lucha y fontana de felicidad Porque eres ejemplo de lucha y fontana de felicidad